Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de agosto al domingo 12 de agosto del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Loving Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas con tus cartas, no puedes cometer algún error. Antes de hacer este video, armonizo las cartas. Y bueno, quería comentarles que tenemos, como lo he dicho en varios videos, tenemos la opción de decidir. Decidir si vivimos en luz o en oscuridad, si vibramos en alto o en baja vibración. Y aquí en Cuernavaca, en México, cuando llueve se va la luz. Es algo clásico, típico. Y me llamó la atención porque en otras ocasiones, pues haces coraje y no puedes hacer nada. Tienes que andar ahí con las velas y ni puedes leer, ni puedes ver la televisión. Y si es muy temprano, ni siquiera es para acostarte y dormirte. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es, doy gracias de que la tecnología ha avanzado tanto, de que un celular tiene una capacidad de hacer tantas cosas. O sea, puedes ver películas a través de Netflix. Puedes llamar por teléfono, obviamente. Mandar correos. Yo me acuerdo que de niño, alguna vez fui a Nueva York con mis papas. Y hay una calle, como igual aquí en el centro del Océano de México, que es de puras cosas electrónicas. Y bueno, yo era la persona más feliz viendo los escaparates, viendo los televisores, que eran pequeños. Que eran más o menos de este tamaño. Con una pantalla así de grande de 2 centímetros o 3 centímetros por 3 centímetros. Y bueno, anhelaba tener un televisor así de chiquito, blanco y negro con su radio. Y bueno, todo eso me fascinaba, ¿no? Igual las computadoras, que nada más empresas grandes tenían computadoras. No había personales. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Con anterioridad, pues llegabas a hacer corajes, ¿no? Y te enojabas. Ay, ¿cuándo va a volver la electricidad? Y ya que vuelva, pues pasan 4 horas o 6 horas o hasta 12. Entonces, bueno. Y ahora, pues con esta facilidad de los celulares, pues me puse a ver una película en Netflix, ¿no? A través de mi celular. Lo cual me encantó. Y puedes estar totalmente relajado, a gusto, viendo tu película en tu celular, en la comodidad de tu hogar. Y eso es a lo que quiero llegar, de que depende desde qué punto de vista veamos las cosas, los sucesos, las experiencias en la vida son neutros. Nosotros somos quienes le ponemos un valor. Y nosotros decidimos si queremos vibrar en alto o en bajo. Entonces, bueno. Quería hacer este comentario. Y al igual estar conscientes del presente y de agradecer, ¿no? Lo que tenemos, lo que somos. El tener la capacidad de enfocarnos en lo positivo y no en lo negativo. Si te quieres enfocar en lo negativo, entonces, bueno, pues vemos el cambio climático, vemos la política, vemos la economía, la inseguridad. Pero si te quieres enganchar en esas noticias y en ese drama y burullo externo, tienes la capacidad de hacerlo. Pero yo opto por enfocarme en las cosas bellas y positivas de la vida. Y, pues, es buen ejercicio hacer esto y de una manera muy consciente, ¿no? Igual, digo, ya tengo cierta edad, pero me recuerdo que las primeras canciones que escuchaba eran en cinta. Y de ahí, pues, ya los discos chiquitos y después los LPs y era, wow, maravilloso. Luego los cassettes, bueno, y andar ahí con el Walkman era como que maravilloso. Muchos ni siquiera van a saber de lo que estoy hablando. Y después los CDs, bueno, era así como que qué maravilla toda la capacidad que tienen estos CDs para canciones y la fidelidad digital de las canciones. Y, bueno, hoy en día ya son MP3, ¿no? Ya están en tu celular y puedes tener la capacidad del celular. Una capacidad extraordinaria que puedes almacenar ahí una cantidad de videos y de música. Entonces, esta evolución tecnológica a mí me fascina. Igual en la medicina hemos avanzado muchísimo. Entonces, trato de enfocarme en las cosas positivas y alegrarme acerca de ellas y dar gracias por ellas. Entonces, bueno, era lo que quería mencionar. De nosotros depende desde qué punto de vista vemos las cosas. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. La Virgen María y la Corte Celestial nos está diciendo de que a través de la oración somos escuchados, ¿no? Y, aparte, contestan nuestras oraciones. Muchas veces la gente dice sí, pero yo estoy rezando y no pasa nada. Recuerda, a veces los tiempos divinos son diferentes a los personales. Las cosas se dan en su momento justo y preciso y deja el cómo y el cuándo a los ángeles. Entonces, ellos ya sabrán cuándo será el momento justo y necesario. Pero ten la certeza de que tus oraciones son escuchadas. Cada vez que invocamos a los ángeles a la Corte Celestial nos escuchan y, de hecho, nos contestan. Es cuestión de mantener nuestra mente y nuestro corazón abierto para escuchar estos mensajes. Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice transmutación, cambio. Y es el Arcángel Satkiel. Y dice Arcángel Satkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satkiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Bueno, es de lo que estaba hablando, ¿no? Ahorita. De que podemos decidir. Nosotros somos antenas y percibimos energías. Y es como una estación de radio, el universo, con muchas estaciones de radio, muchísisísimas, es sumamente abundante. Y nosotros, como antena, pues podemos sincronizarnos en una estación, o en otra, o en otra, en otra. De nosotros, pues depende. Nosotros nos sintonizamos con una frecuencia energética. Entonces, bueno, no es tan difícil como mucha gente piensa, ¿no? Un método que es sumamente sencillo para cambiar estados anímicos es la música. La música transporta, transforma y te transporta al pasado, por ejemplo, de que te recuerdas, ay, esta canción la escuché con tal persona en una situación romántica, o estaba bailando en tal lugar, y te cambia el estado de ánimo. Y ahí igual, pues ten cuidado, ¿no? No vayas a poner canciones tristes y de que te, el amor de tu vida y que te ha abandonado, porque bueno, pues entonces te vas a poner en sincronía con esa frecuencia de tristeza y de melancolía. Pero tú escoges qué es lo que vas a escuchar. ¿Ok? Muy bien. Para el miércoles y jueves la carta dice Naturaleza. Y es el Arcángel Ariel. Y dice Regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Aparte de que lo que dice la carta, yo todavía llegaría a unar tu propia naturaleza, tu esencia, ¿no? Hay veces que la gente pues no puede salir a la naturaleza, ¿no? Pero la naturaleza está cerca, digo, aunque estés en una ciudad, en una gran urbe. Hay árboles, hay plantitas. Es parte de la naturaleza y todos somos parte de la naturaleza o del universo, de hecho. Entonces, bueno, parte de la naturaleza también son mascotas, son seres humanos, ¿no? Entonces no tienes que pensar que tienes que salirte de vacaciones para estar en la playa o estar en un bosque o en una montaña para estar en la naturaleza. Claro, si estás en un lugar así es sumamente bello porque llegas a conectarte contigo mismo y con el universo y te das cuenta, como dice la carta, de que somos todos parte de una unidad y esa unidad es parte de nosotros. Científicamente está comprobado que provenimos del polvo de las estrellas y de hecho en nuestro DNA está toda la historia del universo. Entonces, somos parte de ese todo y muchos científicos no se pueden explicar ciertas cosas a través de la física cuántica, ahora sí que ya me estoy metiendo en territorio que yo desconozco bastante, pero de los videos que he visto y documentales se ha comprobado cómo estamos conectados todos entre nosotros. Y en este sentido también quiero hacer un comentario. Es un poquito como cuando avientas una piedra en un lago y hay una onda expansiva. y lo que quiero llegar es decir de que tus acciones tienen repercusiones aunque tú no lo creas. Hay ondas que llegas a ver y hay otras que ya se fueron más lejos y ya no ves, pero tienen una repercusión, tienen algo que llegan a influenciar en otras cosas y tú ni cuenta te das a veces de esto. Entonces tener un poquito de conciencia de que aquí en México mucha gente no tiene conciencia de que tira basura en las barrancas o sobre la calle y como decimos aquí en México les vale, no les importa y no hay conciencia cívica o civil. Pero todo esto tiene repercusiones obviamente si tienes la basura en un río en un barranco pues se van a obstruir se va a obstruir en las ciudades el drenaje entonces todo tiene repercusiones todo toda acción tiene una reacción entonces bueno este regocíjate desde el punto de vista positivo y recibe también la energía del universo. Ok. Para el viernes sábado y domingo la carta dice poder es el arcángel Miguel y dice arcángel Miguel en ti está el poder nos está diciendo tú puedes gracias arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear estar o cambiar esta situación Amén Entonces bueno aquí Miguel nos está echando porras como decimos en México o sea nos está empoderando nos está diciendo en ti está el poder y como ven este mensaje se está uniendo es el mismo mensaje con diferentes características pero es el mismo mensaje tenemos el poder de vivir en alta vibración o baja vibración de que podemos hacer los cambios la transmutación muy bien muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebren algo esta carta es para todos nosotros pero muy en especial para estas personas dice laughter risa me encanta esta es la primera vez que sale esta esta carta y bueno luego luego me llega a mí no te tomes las cosas tan en serio y dice you need a good love necesitas una buena risa entonces relájate todo está bien y recuerda la semana anterior salió la carta de los niños que viven despreocupadamente entonces ser como los niños el reírte a carcajadas cuando fue la última vez que tuviste una carcajada que te dolía el estómago que ya no podías de tanta risa yo la verdad sé mucho que no me río así pero también soy una persona bastante solitaria no convivo tanto con gente pero es maravilloso cuando te ríes de esa manera que hasta te da tos y te salen las lágrimas y bueno ya no puedes de la risa yo lo que llego a hacer para recrearme dentro de la risa me gusta mucho ver la comedia igual todos estos reality shows de Britain Got Talent y America Got Talent etc entonces bueno a veces hay cómicos hay magos hay cantantes hay de todo y me encanta verlos porque veo lo abundante que es el espectro del ser humano y que tan mágicos y capaces somos de hacer tantas cosas y bueno pues te asombras y te asoras y hay unos cómicos que son extraordinarios entonces bueno me los pongo y me río y me encanta y está comprobado que la risa hay de hecho terapias de risa que la risa sana entonces trata de buscar como poder reírte si estás en una situación como yo que no tienes una vida social muy amplia entonces pon videos o pon cosas que te hagan reír y con eso como con la música cambias tu estado de ánimo y no te tomes las cosas tan en serio ni de manera tan personal bueno que sea una muy bella semana agradezco a cada uno de ustedes que se ha suscrito y se mantiene suscrito al canal de youtube ya somos más de 12 mil suscriptores lo cual me da un gusto enorme porque todos ustedes forman parte de Adamas Bienestar Holístico agradezco también a quienes son tan fieles y que semana a semana comparten los videos Beatriz Aguirre te lo agradezco de corazón a Juanma Pego también te lo agradezco a Ordoñas también te lo agradezco a toda la gente que siempre está Marisol siempre está compartiendo Money Money los videos interactúa también en la página de facebook realmente volviendo a la conexión de que todos somos uno y uno somos parte de todo sin ustedes no sería posible esto sería un monólogo simplemente que quedaría en el ciberespacio entonces agradezco a cada uno de ustedes que comparte sus videos los hago con mucho amor y bueno te deseo una muy bella semana estoy seguro que así va a ser hasta la próxima ocasión con mucho amor Namasté que así va a ser que así va a ser ¡Gracias! 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 Namaste You are infinite consciousness. In you is the power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACOM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACOM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points, sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in ACOM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace. Where does the change to состояние a world who more�� it would use? We are now able to imagine what